En los últimos días, la palabra hacker se ha manejado en todos los medios de comunicación del mundo. Esto porque un personaje que se identifica como tal ha sacado a la luz fotografías de artistas desnudas o en situaciones comprometedoras. Pero, ¿qué o quién es un hacker? Como en todos lados, existe una jerarquía. Quédate con nosotros y conoce los niveles que existen dentro de esta subcultura de la informática. Un hacker es una persona que pertenece a una de las siguientes comunidades o subculturas distintas entre sí, pero no completamente independientes. Gente apasionada por la seguridad informática. Programadores y diseñadores de sistemas originadas en los años 60 alrededor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Aficionados a la informática doméstica centrada en el hardware posterior a los 70 y en el software. Actualmente, el término hacker se usa para referirse mayormente a los criminales informáticos debido a su utilización masiva por parte de los medios de comunicación desde la década de 1980. No todo aquel que dice ser hacker lo es. Lo que es cierto es que tiene un conocimiento más avanzado que el promedio en cuestiones de informática. Pero aquí te dejamos algunas de las jerarquías que se usan en este mundo. Overhat. Es un término acuñado a mediados del año 2014 por un hacker de la comunidad underground, quien definió como sobre el sombrero a todos los profesionales vinculados con las artes hacking. Un hacker de sombrero blanco se refiere a una ética hacker que se centra en asegurar y proteger los sistemas de tecnologías de información y comunicación. Por el contrario, los hackers de sombrero negro muestran sus habilidades en informática rompiendo sistemas de seguridad, colapsando servidores, entrando a zonas restringidas, infectando redes o apoderándose de ellas. Samurai. Normalmente es alguien contratado para revelar fallos de seguridad, que investiga casos de derechos de privacidad, estamparado por la primera enmienda estadounidense o cualquier otra razón de peso que legitime acciones semejantes. Pricker o monstruo telefónico son personas con conocimientos amplios tanto en teléfonos modulares como en teléfonos móviles. Wannabe. Generalmente son aquellos a los que les interesa el tema de hacking y ofreaking, pero que por estar empezando no son reconocidos por la élite. Lamber. Es un término coloquial en inglés aplicado a una persona a falta de habilidades técnicas, generalmente no competente en la materia, que pretende obtener beneficio del hacking si tener los conocimientos necesarios. Su alcance se basa en buscar y descargar programas y herramientas de instrucción informática, cibervandalismo, propagación de software malicioso para luego ejecutarlo como simple usuario, sin preocuparse del funcionamiento interno de estos ni de los sistemas sobre los que funcionan. En muchos casos, presume de conocimiento o habilidades que no posee. Newbie. Newbie es un término utilizado comúnmente en comunidades en línea para describir a un novato. Newbie es el que no posee muchos conocimientos en el tema. Si bien es cierto que no tendríamos la forma de saber quién es un hacker real y quién un Lamer, al menos ahora conocemos las jerarquías de este submundo. ¿Qué opinas? Con información de redacción para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinoza Flores.